El gobernador del estado Fernando Toranzo Fernández y su esposa la doctora María Luisa Ramos Segura, presidenta del sistema DIF estatal, asistieron a la presentación oficial de la edición 2012 de la Feria Nacional Potosina y se conocieron los alcances de lo que llegará a ser una de las mejores ediciones de este evento. El estado invitado será Nuevo León. Además, la Lotería Nacional, en su billete del sorteo del 8 de agosto, imprimirá el cartel oficial de la FENAPO 2012. El mandatario anunció que este año el patronato donará 40 mil entradas e igual número de boletos para los juegos mecánicos y se entregarán a los niños de bajos recursos a través del DIF estatal.